jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ya me he conocido Ahí estamos Me salió un puntito rojo Ah que bárbara ¿Dónde te acaba de salir? Acá Ah no, es aquí Sí que está grabando Ok, bueno Cuidado con el perro, ya se me asustó Bueno pues eso está Muy divertido maestro Ya sé lo que se siente Ser toro Porque si digo de otra manera se ve muy feo Si digo, ya sé lo que se siente Ser güey Ahí está Ok, ahí está Ok Hasta el perro ya me puedo ir con un güey Hola amigo perro Ya me puedo ir con un güey Ojalá lo capté por acá Sin querer De pasadita Ahorita voy con el maestro Jube pero Me decidí a visitarlo A darle una visitadita Ahorita que anda aquí Por este lado Ahí la lleva Ahí la lleva Qué bonito De pasadita mándeles un saludo a los amigos de YouTube Ándale vengalos Ahí estamos Ahora vamos con el maestro Jube Un ratito cada uno Con Fernández Con este Sí, con Don Juvenal Con Vicente Fernández Ándele con Vicente Fernández Con el hilo del pueblo Ahí te pasadita Ahorita le caigo maestro Ahí estamos Gracias O las dos cosas es lo mismo ¿Qué tiene de malo ser güey? Si también son animales Claro Mira y aquí hay un esqueleto de un güey Por cierto Miren Este es el escudo El cráneo Vaya Muy interesante aquí maestro A ver Esta es una vaca Sí Una res Bueno Pues ya vimos un poco de cultura Del reino animal Yo diría ¿Alguien me habló acaso? Aquí estamos con el maestro Hilo del pueblo En uno de sus días de labores Muy impactante y muy bonito Estar en el mundo Estar en el mundo De los seres creadores De las construcciones En donde está Todo lo necesario Una letrina Tiene sus necesidades Aquí tiene su letrina Para cuando se le ofrezca Tiene todo lo necesario Todo es parte del show De la vida Del trabajo De los grandes amigos Ahorita vengo a almorzar aquí Con el maestro Nos invitamos El uno al otro A almorzar Porque Pues siempre es bueno Tener un buen almuerzo Con un gran amigo Porque Don Juve es un gran amigo Y es un gran albañil Y es el hilo del pueblo Para todos los amigos De youtube Ya lo conocemos Aquí estamos maestro Ya lo conocen Usted ya tiene fama Y gracias a los amigos De youtube Por apoyarlo Ahí estamos He puesto Ya he terminado Bueno Ya he terminado Hasta donde va Lo acaba de poner Este ahorita Y de alguna manera Pues es Magnífico El filo Muy importante Con el emboquillado Este es El pegasulejo Que es mortal Y pues aquí vemos Que prácticamente Es lo más bonito Que puede existir En el acabado Fino En todos los aspectos Posibles Esto es lo que Querían ver Los amigos de youtube Aquí vemos Como Tiene pues Que poner una base Aquí para que Para que se detenga Este es el que detiene A todos los de arriba Como quien dice Es como estar pegando Una barra Hizo aquí esta base Pega el primero Y luego el primero Va al de arriba Es como estar Haciendo una bardita Así es Eso yo no me imaginaba Maestro Que se tiene que empezar Con el de abajo Si Se ve un gran error Empezar por el de arriba No pues claro Aquí es como Se van recargando Así es Maestro Este es un gran error Y lo derechito Que está ahí Derechito si Mira que bonito Esto se ve hermoso Y más que nada Este Las esquinas Porque en las esquinas Es donde se nota Lo bello Siempre yo Se me ha hecho muy difícil Las esquinas Las orillitas El final Donde termina Donde cierra Donde cierra Con broche de oro Y aquí Aquí también Aquí ya quedó así Recordando que este trabajo Pues Se debe Un éxito más De nuestro amigo El hilo del pueblo Don Vicente Fernández Ya lo conocen Como Vicente Fernández Aquí también Miren Su sonrisa De Vicente Fernández Ya han dicho Que si se parece Mucho a Vicente Fernández Usted es prácticamente Usted es prácticamente El gemelo De Vicente Fernández Y lo más importante De todo Es que siempre está Usted muy alegre Con su trabajo Porque como usted dijo Si volvieran a ser Nuevamente Volvería a ser albañil Nunca cambiaría De oficio Jamás en su vida Ni aunque le ofrecieran Pues grandes riquezas No pues aquí Que le dijeran Maestro Le pago Muy bien pagado Si se convierte En mecánico Y aquí sacas Para todo Para todo Para todo lo que necesita Para todo lo que se ocupa Sabiendo trabajar Sabiendo trabajar Sabiendo trabajar Si no sabes Pues te mandan ¿Usted de qué edad Empezó a trabajar Así en esta situación Que ya fuera maestro Que dijera Ya soy maestro ¿A qué edad se hizo maestro? A los 30 años A los 30 años ¿Y cuánto Usted aprendiste Para hacerse maestro? Como 10 Entonces es difícil Este arte ¿Verdad? No Pues es que Hay que aprender bien Ah Si es cierto Maestro Hay que aprender muy bien Hay dos tipos De situaciones Aquí lo puede dejar Abierto o cerrado ¿Verdad? Como uno quiera ¿Usted personalmente Ya le han tocado También Situaciones en donde Le dejan Que lo deje pegadito Si Y usted Como dice Prefiere pegado Se ve más bonito Se ve más fino Se ve más chingado Bueno maestro Pues Muchísimas gracias Entonces vamos a acudir A que se coma Sus grasos alimentos Es tempranito Usted se evita temprano Y ya se ganó su comida No, claro Ya se la desquitó maestro Bien desquitada Si, si Para que no digan que Para que no digan que gratis Aquí Usted siempre se la desquita Este que nomás Estás comiendo De embalde No, no Usted siempre desquita Muy bien todo maestro Desquita todo Y pues es un gran orgullo Para todos los trabajadores De la albañilería Que como le digo Ya se le admira Y se le reconoce Como Como el gran maestro Hidro del pueblo Porque mire maestro Que haría el patrón Si no Hubiera albañiles Mire No, pues ahí estaría dormido En la tierra Miren más Que hermosas Traves gigantescas De toneladas De peso Mire Esta es la fuerza Usted también puede hacer esto Ay maestro Pero mire Este es puro Puro concreto Esto es una maravilla Esto es una maravilla maestro Esta es la potencia Del ser humano Entre cuantos albañiles Tienen que hacer esto Mire Si no Es que hay que darles El reconocimiento maestro Y aquí se hizo Sin ingenieros Y sin arquitectura A puro albañil Miren más Lo que es un albañil maestro Lo que logra Un gran albañil Es magnífico Sabiendo que un albañil Puede tener obras grandiosas Mire maestro Sin arquitectos Miren nada más La cimentación maestro Es una gran cimentación Increíble Cuidado aquí Esto es más Impactante Que cualquier cosa Que haya visto en mi vida Esta es la primera vez Que veo esto Está impactante esto maestro Me lleno de sorpresa Y de admiración Ante los albañiles Grandes genios De la construcción Ahora ponga ahí mi nombre Dígame su nombre Y su teléfono Juvenal Hernández Espinosa Teléfono Teléfono 664-584-2977 El gran hilo del pueblo Y otro 664-133-8153 Ahí lo tenemos Ahí está A mucho orgullo maestro Ahí estamos Esto es bonito Para que vean el arte De la construcción En su máxima expresión Muchas gracias maestro Ahí estamos Ahí está Ok ahí está Ahí está Ok ahí está Ok Ok Hasta que viene el coche Hola amigo perro Hola amigo perro Hay un saludo Chau a Levant a Estos 464-145-271 Estos A ver, vamos viendo el sombrero. El arte de las campanas. A ver. Ay, ay, ay. ¿Ese de veras es falso? No, es de veras. Oígase así un torote. Y ese, mire nomás. Oiga, está fenomenal. A ver, maestro. ¿Este cómo se ve chingón ahí? Sí, bastante. ¿Ah, sí? Sí. Oiga, ¿cuánto pesa eso? Nada, un poquito. A ver, maestro. Yo también quiero salir con esto. Agarra esto. A ver. Este me sigue impactante. Que acabo de estar grabando, ¿eh? Nomás enfóqueme para acá. Ok. Síganme para acá. Para que se vea aquí en el sobrito. Ok. De más atrasito. Ahí, hágase más para atrás. Lo más atrás que sea. No, está al revés. Ok. Hágase más para atrás. Así. Más para atrás. Ahí, póngase ya donde está. Aquí, señor. No, más, más así, más elevado. No, al revés, al revés. Más. Ahí. Ahí está. Ok, ahí está. Salió un puntito rojo. Ah, no, ya sé. Ah. Sí. ¿Ahorita acaba de salir? Acá. Ah, no. Es aquí. Sí que está grabando. Ah, ok. Ok, ok. Ok, bueno. Cuidado con el perro. Ya se me asustó. Ahora sí, ya. Bueno, pues eso está muy divertido, maestro. Sí, ¿no? Ya sé lo que se siente ser toro. Porque si digo de otra manera, se ve muy feo. Sí, sí. Si digo, ya sé lo que se siente ser güey. Sí. O las dos cosas, es lo mismo. Las dos cosas, es lo mismo. ¿Qué tiene de malo ser güey? Si también son animales. Claro. Mire, y aquí hay un esqueleto de un güey. Por cierto, mire. ¿Qué está? Ese es el skull, el cráneo. Ajá. Vaya, muy interesante aquí, maestro. A ver. Está miedo. Esta es una vaca, ¿eh? Una res. Bueno, pues ya vimos un poco de cultura del reino animal. Yo diría, ¿alguien me habló acaso? Aquí estamos con el maestro Hildo del Pueblo. En uno de sus días de labores. Muy impactante y muy bonito. Estar en el mundo de los seres creadores de las construcciones. En donde está todo lo necesario. Una letrina. Una de sus necesidades. Aquí tiene su letrina, ¿verdad? Para cuando se le ofrezca. Tiene todo lo necesario. Todo es parte del show, de la vida, del trabajo. De los grandes amigos. Ahorita vengo a almorzar aquí con el maestro. Nos invitamos el uno al otro a almorzar. Porque... Pues siempre es bueno tener un buen almuerzo con un gran amigo. Amigo, porque... Don Juan es un gran amigo. Y es un gran albañil. Y es el hilo del pueblo. Para todos los amigos de YouTube. Ya lo conocemos. Aquí estamos, maestro. Ya lo conocen. Usted ya tiene fama. Y gracias a los amigos de YouTube por apoyarlo. Ahí estamos. Listos para almorzar. Un gran platillo. Lo más delicioso que puede existir. Está cerrado. Soy muy malo para estas cosas. Son frijoles recién hechecitos. Y está todo preparado para el gran banquete. Frijoles deliciosos con tortilla y salsas. Aquí estamos en un hogar honrado. Un gran amigo sincero. En donde toda la gente de aquí, de esta comunidad, pues... Somos personas que nos entendemos y... Y nos apoyamos los unos con los otros. Tratando de ser uno más entre el vecindario. Tratando de ser parte. Parte de todos. Todos somos todos y estamos juntos. Debemos de estar unidos. Aquí el maestro, pues en sus momentos libres, también está construyendo su propio hogar. Le mete muy buena varilla. Muy buena cimentación. Enorme. Los ratitos que le quedan libres, pues... Los utiliza para seguir remodelando y ampliando y construyendo su propio hogar con su familia. Y así es, pues, aquí la familia mexicana del pueblo de Tijuana. En donde cada uno tiene su propia inspiración. Su propio día. Sus propias alegrías. Y sus propias motivaciones para vivir. Sus esperanzas. Sus amigos. Sus hijos. Tenemos que apoyar a la esposa. Porque la esposa apoya al esposo. El esposo sin la esposa no sería nada. Ahorita el maestro juventino. O juvenal. O el chente ídolo del pueblo. Acaba de estar solo. Porque su esposa fue a visitar a su familia. Y ya va a llegar. Pero él por lo pronto, pues... Se cocina su propio alimento. Se atiende como... Como si él fuera el ama de casa. Y bueno. Vamos a tomar un almuerzo con él. Compartir. La vida de un gran amigo. Como todos los amigos de por aquí. De esa gran comunidad. Aquí estamos una vez más. Saludando a los amigos de YouTube. Mostrándoles la vida rutinaria de un ser humano común y corriente. Qué bonito ser un... Un ser humano común y corriente. Donde la fama y la riqueza no son importantes. Nada más. La vida diaria. El momento actual. La realidad actual. La sencillez. De una comida sencilla. De una comida deliciosa. Compartida con una persona. Con un gran amigo. Un saludo. Un saludo. Un saludo para los amigos de YouTube. Maestro. ¡Suscríbete! Ahí nos vemos de rato. Maestro compositor. ¡Con la cumbia! Ahí vamos por una cumbia. ¡Órale! ¡Órale! ¡Hola! Aquí encontramos al maestro compositor. Arnoldo. Que va un poco a prisa. Porque va a agarrar la calafía que viene ahí. Y pues dice que tiene una cumbia lista. Que le vamos a sacar la música disponible. Bueno. Vamos viendo. Ahorita vamos con el maestro. Ídolo del pueblo. ¿Quién es el ídolo del pueblo aquí en la colonia? Pues nuestro maestro Jube. Que tiene. Pues un gran avance. En su obra. Que vamos a ver precisamente. Respecto a pegar. Está pegando. Una loseta. En baños. En dos baños. Uno es para. Precisamente para el shower. Para la regadera. Para tomar baño. Y el otro es para el toilet. Para donde va pues. Lo que viene siendo el mueble de baño. Para las necesidades fisiológicas. Del ser humano. Como todo el mundo debemos de comprenderlo. Y ahorita vamos llegando. Y aquí tengo un amigo que se llama Pinto. Hola Pinto. Hola Pinto. Siempre me pide tortillas. Hoy no traigo tortillas. Pintito. Ahorita te traigo. Ahorita te traigo. Ahorita te doy tus tortillas muchachón. Mándale un saludo a los amigos de YouTube. Pintito. Uy. Que mochito Pinto. Pintito. Que bonito mi Pinto. Vente Pinto. Vente Pinto. Uy. Que guapo el Pinto. Que bonito mi Pinto. Vente Pinto. Es mi amigo. Aquí en la comunidad. Es mi amigo Pintito. Nada más que siempre le doy sus tortillas. Cuando vengo a comprar mis tortillas. Siempre me pide de a tres o de a cuatro. Brincándome las pide. Verdad Pinto. Que brincándome las pides. Que bonito el Pinto. Tortillero. Te encantan las tortillas de corazón. Vamos con el maestro ídolo del pueblo muchacho. Vente. Y por cierto aquí vamos pasando. Cerca de la casa donde está construyendo el maestro genio. Lo vamos a saludar de pasadita. Así como andando de serenata. Ahí está el maestro genio. Aquí lo vemos. De pasadita lo estamos saludando. Y vamos en camino ahora con otro genio. Con el maestro. Juvenal. O juventino. Ochente. Vicente Fernández. El ídolo del pueblo. Vamos aquí de pasadita. Qué barbaridad. Gracias Bárbara. Auxilio don juve. Auxilio. Esperaba. Se la pasaba a esta perra. Ah qué bárbara. Ahí está. Ok. Ahí está. Ok. ¡Bien! 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 ¡Hola amigo! ¡Ya me cojo yo con un güey! ¡Bien! Ahí está. Ok, ahí está. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!